Bueno, pues seguimos. Nos vamos con la aceleración de gol de Madrid. Hablamos de un oso, el oso, Bogu. Y para eso nos ponemos en contacto con Javier Jiménez, compañero y amigo. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Pues mira, cada vez que me dicen lo del oso me acuerdo de que ya no soy el más grande. No, 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 ya hay uno más grande. Hay uno más grande que tú. Lo que pasa es que yo no sé si a ti el salmón te gusta tanto como a Bogu. Pues casi igual, pero yo a un maleto. Bueno, Javi, la verdad es que ha pegado fuerte lo del oso Bogu en el mundo del golf. Y yo creo que poco a poco, pues en lo que se pretende, que los niños puedan llegar al golf a través de una mascota de esa importancia y tamaño. Pues mira, ojalá cumpla con su objetivo. Desde luego de momento ha sido un exitazo. Allá donde ha ido el oso, donde se ha dejado ver, la verdad es que ha causado mucha sensación, mucha sorpresa. Los niños están encantados, ya le quieren al oso, ya se abrazan a él, le besan. Y yo creo que su objetivo está cumpliéndose. Ahora solo queda que salga allá donde no hay golfistas a ver cómo le reciben. Eso es, eso es de lo que se trata. Déjame que salude también a Alfonso Fernández de Cólova, que es el gerente de la aceleración de gol de Madrid. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Guille y Javi, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Y también vamos a saludar a Javier Gervás, que es un poco el ideólogo, el creador de Bogu y que en algún momento se le cruzó por la cabeza esa fantástica idea. Y que ya es realidad con ese osaco que mide casi dos metros. Javier Gervás, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Guillermo. Y buenas noches a Alfonso, Javier y a todos los mayores de Madrid. Hola, ¿qué tal? Qué buena idea, ¿no? La verdad es que ya lo hemos visto en su estreno en la feria del golf de Madrid. Y lo estamos viendo en muchos sitios ya, Javi. Yo creo que, mira, le viene bien el golf a una mascota como esta, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que entre la federación y nosotros, pues al final, pues yo creo que ha salido un... Una cosa muy buena, pues para el golf, ¿no? Una mascota, pues que tiene una imagen simpática, popular, que es, bueno, pues divertida, elegante, entrañable y, bueno, pues que está gustando mucho a los niños, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues lo importante es que es un... que es, bueno, una herramienta, pues de comunicación, pues para transmitir todos los valores tan positivos que tiene el golf, ¿no? Claro que sí, Alfonso. Hay que buscar nuevas herramientas de marketing, de venta, de atracción a nuevos federados. Los mayores pueden venir de la mano de los niños. Yo creo que hay que estujarse la cabeza desde la federación madrileña de golf. Lo estáis haciendo desde hace tiempo y este es un ejemplo más, ¿no? Sí, pero sobre todo hay que inventar cosas nuevas. Vemos que cada año, y lamentablemente, pues se están perdiendo licencias tanto a nivel nacional como a nivel de Madrid y hay que intentar, pues que a ver de qué manera conseguimos que toda la gente que no ha tenido nunca ningún contacto con el golf, pues aprenda y sepa lo que es la maravilla de este deporte, ¿no? Los valores, como decía Javier, que enseña y, bueno, y que es un deporte estupendo, que se puede jugar hasta una edad muy avanzada y eso es un poco la idea cuando Javier nos lo presentó a la federación, pues era quizá lo que nos faltaba en nuestro proyecto, ¿no? Pues algo como tan sencillo como una mascota que, exacto, que pueda divertir a los niños y que al final les haga entrar de otra manera, ¿no? Porque sí que es verdad que para empezar es un deporte un pelín complicado, es un poco difícil, muy técnico y a ver si de esta manera, pues a través de miles de cosas, de juegos, de llevar a los colegios, que como decía Javier, está teniendo muchísimo éxito y a los niños les encanta, les abrazan y les besan y todo. O de soltar a los en un centro comercial, claro. Pues también, también. Oye, y llevar a los campeonatos, llevar a los dos, que se empieza a ver por todos lados. Y la verdad es que, Javi, muchas veces o la mayoría de las veces, las mejores ideas son las más sencillas, ¿eh? Sí, fíjate, estaba acordando ahora y alguno le va a tomar las piernas de Pepe Martínez, que dice que este es un juego de inteligentes y la verdad es que una propuesta tan inteligente como la del Oso, pues no queda más que una respuesta inteligente como la de la federación para abrazarla, ¿no? Y la verdad es que es una propuesta muy sencilla, en definitiva, una mascota, pero fíjate el éxito que ha tenido y el que va a tener a partir de ahora. Enseguida a los niños, Javi, le preguntarán al Oso qué hándicap tiene, que haga un swing, que digo yo, ¿no? Porque esto empieza a ganar vida enseguida. Sí, sí, pero se habla con ellos, ¿eh? El otro día, en la entrega de premios del Campeonato de Madrid Infantil, la de Virgen y Benjamín, bueno, pues después de que hablara Ignacio Guerrero, el Oso se dirigió a ellos e incluso les hizo prometer que cuando llegase en el Tour les iba a firmar autógrafos. O sea, que estuvo muy simpático y yo creo que es una figura, pues, muy cercana para los niños. Javier Gervás, que sabe mucho de marketing y de promoción. Javi, la verdad es que un producto como este, como el Oso Boggy, que ya tiene un nombre estupendo, los que somos de cierta generación, o vosotros, que sois mucho más mayores que yo, pues sí recordáis al Oso Boggy, ¿no? O al Oso Yogi, ¿no? La verdad es que es una manera de ganar, ¿no? De hacer más conocido enseguida a este nuevo concepto, ¿no? A este nuevo icono del golf madrileño. Sí, yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? O sea, lo que queríamos era diseñar algo que fuera, pues como ha dicho Alfonso, algo fuera de lo normal, ¿no? Y algo, pues no sé, o sea, llevamos mucho tiempo intentando crear aficionados al golf y, bueno, pues se han hecho muchas cosas, pero no se ha conseguido, ¿no? Entonces cuando nos pusimos a pensar en el Oso Boggy, pues bueno, pensamos en esta mascota y, bueno, pues hablando y soltando ideas, pues surgió el Oso Yogi y, bueno, pues ¿por qué no Boggy? Y que si el Oso, pues, bueno, pues algo entrañable y, sobre todo, pues yo creo que también el hecho que se llame Boggy en lugar de Verdi, pues yo creo, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero creo que es un acierto, ¿no? O sea, yo creo que es algo que todos, cuando jugamos, pues hacemos Boggy, o sea, es algo habitual. Hacemos más Boggy que Verdi, ¿eh? Efectivamente, entonces lo que buscamos es, yo creo que es el éxito, ¿no? La cercanía, tú lo has dicho, ¿no? El golf es un deporte que es cercano, que la gente no tiene que tener miedo a practicar este deporte y a cometer errores, ¿no? Es que se cometen muchos Boggys en una vuelta, o sea, yo comenté el otro día, en el Tour Europeo, donde juegan los mejores del mundo, pues el año pasado se hicieron 52.000 Boggys, o sea, que al final, todos, y bueno, esos son profesionales, o sea, que nosotros que jugamos, pues bueno, no voy a preguntar cuánto lo hacemos. No, no, también te voy a decir, Alfonso, el oso tiene un buen swing, ¿eh? También te digo. Sí, 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 tiene un swing estupendo. Yo lo cambio, ¿eh? Yo lo cambio por el mío, ¿eh? Sí, sí, pero tú no digas nada que tú, yo creo que tú haces más Verdi que Boggy, ¿sí? Sí, ya sé, ya sé. Será en la PlayStation, porque madre mía, en otro lado. Oye, enhorabuena a los tres, ¿eh? Yo creo que ha sido una idea que está ahí, que llega, que es fresca, que es renovadora y que yo creo que va a enganchar a muchos chavales, a muchos padres, y que está bien, que una cosa tan sencilla como una mascota, que lo vemos en los campos de fútbol, de baloncesto, en Estados Unidos, ni te digo, pues llega aquí y mira, una cosa tan sencilla, como un peluche, como un muñeco, pues se puede convertir en una imagen y de ahí pueden venir dibujos animados y pósters y muñecos merchandising, yo que sé, miles de cosas que hagan acercar el golf a mucha gente que todavía no lo conoce y que, como dice Javi, pues que no hay que tenerle miedo. Así que, enhorabuena a los tres. Javier Gervás, felicidades, ¿eh? Y nada, habrá que buscarle, ¿eh? Habrá que buscarle novia a Boggy, también te digo, ¿eh? No, 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 yo creo que el oso Boggy debe de servir para tanto para hombres como para mujeres. Bueno, 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 ya lo pedirá él, ya lo pedirá él. Javi, un abrazo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, Alfonso, un abrazo muy fuerte y felicidades también, ¿eh? Gracias, Guille, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Javi, pues muchas cosas, el circuito de Madrid que sigue, me imagino que Boggy irá alguna vez a alguna prueba del circuito de Madrid también, ¿no? Sí, hombre, tiene que ir porque de momento es muy jovencito, tiene Handicap 14 y deber jugar a los profesionales, lógicamente va a aprender. Ah, bueno, bueno. De momento tiene muchas citas antes porque fíjate que mañana en el club de campo, en el recorrido más desconocido que es ese Pitch and Pass, va a tener lugar el campeonato de Madrid de Pitch and Pass juvenil, una prueba fantástica también, que, bueno, pues el que tenga un ratito, que se dé la vuelta por estos palestres, este Pitch and Pass del club de campo, aparte de ser un recorrido fantástico, va a haber unos golpes fabulosos de estos chavales. Javi, mañana hablo contigo y me cuentas novedades, ¿te parece? Cómo no, cómo no. Un abrazo fuerte. Bueno, pues le vamos a recetar, entre comillas, a Bogi, pues un consejito. Y es que en mi caso...